6 y 13 de la mañana. Bueno, muchos jóvenes en Vieques, Puerto Rico, carecen de recursos y por eso una prestigiosa academia de actuación aquí en la ciudad de Nueva York se ha dado la tarea de compartir su legado con estos jóvenes. Natalia Ortiz nos trae la historia. Cuando pensamos en actores, imágenes de fama, fortuna y alfombras rojas inundan nuestras mentes. Pero qué se va a imaginar un joven de la isla de Vieques en Puerto Rico que él o ella puede ser entrenado por los mismos docentes teatrales que ayudaron a formar grandes actores como Salma Hayek, Kevin Costner y Benicio del Toro. La oportunidad que se le dio a estos niños es una oportunidad que mundialmente es magnífica, no se da. Y entonces, pues, cómo no me voy a correr a ayudar a mi gente. Selly Rodríguez es conocida como una de las embajadoras del Teatro de Vieques, un taller ofrecido por la prestigiosa academia de actuación llamada Stella Adler Studio. El instituto tiene sede en Nueva York, sin embargo, Selly viajó a Puerto Rico para apoyar a este grupo de jóvenes de recursos limitados quienes participan en este programa especial. Yo participé con la comunidad Stella Adler para el programa que ellos tienen, el Outreach Program Division, en el cual ellos se enfocan a prestar sus servicios a comunidades que son escasas de lo que es la comunidad del teatro. El programa gratuito, el cual se realiza durante una semana cada verano, expone a decenas de jóvenes de bajos recursos en Vieques, a la pericia de un maestro de actuación y un especialista en movimiento. Pero lo que aprenden estos jóvenes supera lo artístico y se convierte en personal. Me ha cambiado mi forma de mirar a las otras personas, de cómo entender a las otras personas como humanos, de cuando ellos tienen problemas y ellos me buscan para yo escucharlo. El crecimiento como actor y el crecimiento como ser humano son synonymous. Y es que Tommy Deminkoff, uno de los directores de esta academia, enfatiza la filosofía del instituto, el cual asegura que el crecimiento como actor es equivalente al crecimiento como ser humano. Y al parecer, este joven actor lo está alcanzando. Mi meta es compartir con el mundo lo que yo he aprendido en el teatro y tú sabes, en cómo me ha desarrollado como persona, como humano en la vida. Natalia Ortiz, Noticiero 47, Telemundo. Me encanta, me encanta. Excelente reportaje el de Natalia. Y se necesita ese tipo de ayuda. Definitivamente para aquellos necesitados y que nada, es una forma de inspirarnos en nuestras vidas. Y miren...